Señores, el presidente del grupo de medios Telemicro, el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, hizo realidad el sueño de Nayeli Ventura, la joven puertoplateña que al observar al empresario abordar su helicóptero le pidió traerla a la capital. Nuestra periodista Giseth Bueno nos presenta los emocionantes momentos que vivió la joven que anhela ser comediante. ¡Mira, el dueño me tomó el cinco! ¡Mira, María, llévame por la capital! Soñadora inocente, creyente en la fuerza de las palabras, Nayeli Ventura, de 21 años, nunca imaginó que aquella coincidencia cambiaría su vida. Oriunda de Maimón, Puerto Plata, estudiante de turismo, pero con inmensas ilusiones de ser comediante. Yo me sentí como así, lo estoy viendo porque yo siempre veía su pro, o sea, de extremo a extremo, la fiesta que él hace, me encantan, y yo sentí, wow, lo estoy viendo, pero yo creía que era mentira y era verdad, porque yo quería como despertar así, yo me sentía en un sueño. Nayeli hoy fue invitada de honor para trasladarse en helicóptero desde Puerto Plata hasta Santo Domingo para conocer al empresario Juan Ramón Gómez Díaz. Y yo, ¡ay, wow! Me respondió, me respondió. Cuando él me dijo, sí, te vamos a llevar, ¿a qué tú quieres ir para allá? ¡Wow! Yo llegué a mi casa llorando, yo dije, sí, me respondió, me respondió. Yo desperté al otro día y no creía. Las lágrimas de emoción corrían por su rostro al ser recibida por el empresario. Que tú eres bienvenida, pero bienvenida, y bienvenida tres veces. Ay, gracias. Sí, así que espero que tú hiciste los estudios, mire los estudios de televisión, mire el sistema que utilizamos aquí nosotros. La joven llegó acompañada de su novio Aldin Mateo, junto a quien publica videos de comedia a través de las redes sociales con el usuario MontraRD. El equipo de Relaciones Públicas del Grupo de Medios Telemicro nos acompañó a un recorrido por los estudios de la planta televisora. Porque este día no lo voy a olvidar. Gizet, Buenas Noticias Telemicro. Sin dudas, el Grupo de Medios Telemicro es la casa de las oportunidades para la juventud.